Música Vamos a retirar y le damos gracias Cuidado por la invitación a Erwin Pinacho Y el orgullo agosteño pues, con mucho gusto con ustedes Así que vamos a tragarle paso a ustedes los temitas y ya Vamos a retirar Vamos a encontrar el tema Otro tema original de aquí de Inquisitor Guadalupe Pinacho Se llama Recuerdo, Recuerdo de Amor Hacemos cuidado en primera vez Música Música Hacemos cuidado en la Navidad Música 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 claro que si tenemos algo solicitado queremos entregarle a esta gente bonita que aún sigue con nosotros